Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él la segunda parte de nuestro repaso a los mejores juegos anuncios o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos siete días. Y la calidad de los juegos del día de hoy me ha dejado gratamente sorprendido, pues hablaremos de Grand Theft Auto, Mario vs Donkey Kong, Hitman, Rocket Knight, Golden Sun, Sea of Stars o Prince of Persia, entre otros. Como siempre, les animo a dejar sus opiniones en la caja de comentarios y recuerden que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy y de camino a ayudar al canal, pueden suscribirse y darle a la campanita, también dejar su like o un comentario, siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. La colección Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition, con gráficos mejorados, y nuevas funciones, se ha estrenado en Switch hace más de dos años. Su debut no alcanzó las expectativas por los numerosos errores técnicos que presentaba, pero con el tiempo ha recibido múltiples correcciones y parece que Rockstar sigue trabajando para mejorar el resultado. Y es que la actividad en Steam del juego revela que este GTA de Trilogy muestra actividad en los últimos días, probablemente por nuevos parches y mejoras en el rendimiento. Estaremos atentos a su confirmación y a la posible llegada de estos parches a la híbrida. Queda poco más de un mes para la llegada de Mario vs. Donkey Kong a Nintendo Switch, una nueva versión del clásico de Game Boy Advance que no solo se publicará el 16 de febrero con gráficos actualizados, sino que también incluirá nuevo contenido. Precisamente de eso va el nuevo tráiler que estamos viendo en estos momentos, en el que podemos conocer las novedades de Mario vs. Donkey Kong respecto a la versión original de 2004, incluyendo, atención, nuevos mundos, 130 niveles, nuevos obstáculos y, mi preferido, atención, muy importante, un modo cooperativo local. No, 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 no. A nivel jugable, el mayor añadido es el modo instinto, una habilidad que aparecería en entregas posteriores y que permite al jugador resaltar sin problemas objetivos, enemigos y puntos de interés. Por supuesto, todas estas nuevas funciones se pueden desactivar si quieres disfrutar de Blood Money en su forma original. Limited Root Games y Konami se han unido para recuperar una serie clásica del catálogo de la desarrolladora japonesa, Rocket Knight Adventures Re Spark It, incluirá Rocket Knight Adventures, Sparksters, Rocket Knight Adventures 2 y el spin-off Sparkster, exclusivo de Super Nintendo. Esta saga debutó en Mega Drive en 1993 bajo la batuta del creador de Contra, Nobuya Nakasato. El personaje principal se convirtió en una especie de mascota de Konami durante los años 90 y desde entonces ha hecho cameos en numerosos juegos. La franquicia revivió brevemente en 2010 con un título para Xbox Live y PlayStation Network llamado Rocket Knight. Estaremos atentos a su fecha de estreno. Pero las colaboraciones entre Konami y Limited Root Games no se limitarán a Rocket Knight Adventures. Félix The Cat, Félix el gato, también volverá a la actualidad con un recopilatorio que incluirá el juego original de NES de 1992 y su adaptación a Game Boy, también de ese año. Desarrollados por Hudson Soft, que finalmente sería absorbida por Konami en 2012, ambos juegos son plataformas en scroll lateral basados en el popular personaje de dibujos animados que viese la luz por primera vez en 1919. Todavía desconocemos su fecha de estreno. Nintendo of America Ha confirmado que el 17 de enero, es decir, el próximo miércoles, el catálogo de juegos clásicos de Nintendo Switch Online más paquete de expansión se ampliará con dos de los juegos más valorados de Game Boy Advance, Golden Sun y Golden Sun la edad perdida. Ambos títulos tendrán multijugador online simulando la conexión vía cable link y esto también servirá para traspasar los datos del primero al segundo. Golden Sun es una serie de rol con combates por turnos desarrollada por Camelot Software que nació en Game Boy Advance en 2001, aunque Europa no llegó hasta el año siguiente. El primer Golden Sun salió posteriormente, en 2014, en la consola virtual de Wii U y en 2010 hubo un tercer juego, Golden Sun Oscuro Amanecer, que se estrenó en Nintendo DS. Y por si queda algún despistado que no se haya enterado, Ubisoft ha anunciado que la demo gratuita de Prince of Persia de los Chrome, la nueva entrega de la saga que apuesta por el género Metroidvania, con un peculiar estilo artístico, ya está disponible en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch. Esta demo no es de una sección del juego como tal, sino que se ha diseñado específicamente con momentos escogidos para desbloquear, de manera anticipada, poderes de tiempo y amuletos, con la idea de mostrar las principales características del juego sin hacer spoilers. ¡Va a ! Ustedes ya saben que soy un gran seguidor del género de los JRPG, sobre todo si tienen un aire retro. Es por ello que ha llamado mi atención el anuncio de la llegada a Nintendo Switch de With Man's World Retrieve, una versión remasterizada del RPG que debutase en Nintendo DS en 2009, y cuyo precio actual en el mercado retro es bastante elevado, por cierto. En el juego dotamos el papel de un mago que usa sus poderes mágicos para absorber a sus enemigos y hacer evolucionar a los tres homúnculos, unas chicas de muy buen ver, que le acompañan. Los combates serán por turno, sin ellos los ataques en cadena y los atributos serán la clave para la victoria. Llegará a Japón el próximo 30 de mayo. Dungeon. 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 Dark Studios, creadores del mejor indie de 2023 y de uno de los mejores RPG de los últimos años, Sea of Stars, han confirmado que se encuentran desarrollando un DLC para este último. Throws of the Watchmaker, algo así como Las Entrañas del Relojero, es su nombre y pretende ayudar a conectar la trama de este RPG, inspirado en los clásicos de Super Nintendo, con la del Metroidvania de acción de Messenger, centrándose en ese personaje del juego al que hace referencia al título. Por cierto, también han confirmado que se encuentran desarrollando su tercer juego, del que todavía no han ofrecido detalle alguno. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos siete días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like o un comentario. ¡Hasta la próxima!